Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué placer poder estar contigo nuevamente en esta mañana. Que al iniciar este día podamos sentir el deseo de entregar nuestra vida por completo al Señor, en todo lo que pensamos, lo que digamos y lo que hagamos, y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad y a vivir en pureza y santidad. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Espíritu Santo y la Espiritualidad. JUEVES 9 DE MARZO TITULADO ORAR POR EL ESPÍRITU SANTO En este tiempo de prueba necesitamos alentarnos y consolarnos mutuamente. Las tentaciones de Satanás son ahora mayores que nunca, pues sabe que le queda poco tiempo y que muy luego cada caso será decidido para vida o para muerte. No es ahora el momento de dejarse vencer por el desaliento ni de sucumbir bajo la prueba. Debemos sobreponernos a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el Todopoderoso Dios de Jacob. El Señor me ha mostrado que basta su gracia para resistir todas las pruebas y aunque éstas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podremos vencer todas las tentaciones y por su gracia salir victoriosos. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Ojalá que todos viesen estas cosas en su verdadera luz y soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús. Entonces Israel podría seguir adelante, confortado en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Primeros Escritos, Página 46 Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su iglesia y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. La medida que recibamos del Espíritu Santo será proporcional a la medida de nuestro deseo y de nuestra fe y del uso que haremos de la luz y conocimiento que se nos ha dado. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, es dado el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Es dada según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. El Espíritu Santo imparte amor, gozo, paz, fortaleza y consuelo. Es un manantial de agua que salta para vida eterna. Y la bendición es gratuita. La fe por la cual vivo, p. 55 Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. La promesa del Espíritu no se aprecia como se debiera. Su cumplimiento no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, no se conmoverá a ningún corazón ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 263 Para el día de mañana, viernes 10 de marzo, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 105 a la 115. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes confiar que saldrás victorioso después de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!